¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo vais a aprender cómo instalar desde cero Android 8 mediante mi Flash. Si por ejemplo tenéis Android 7 y estáis cansados de que no os salte la actualización, o tendréis una ROM beta, o habéis instalado en un futuro una ROM de cocinero, o sea, de un desarrollador, ¿no? Y queréis volver a los orígenes de fábrica con las actualizaciones oficiales, pues este vídeo es para eso, ¿vale? Os explico muy sencillo cómo hacer los pasos, o sea, os lo enumero, incluso hice un pequeño GIF para que veáis los pasos a seguir. Uno, pues mi Flash, y dos, la ROM que viene. Bien, mi Flash es un programa de Xiaomi, el cual nos va a permitir flashear, o sea, recuperar la instalación de fábrica del terminal. En este caso, pues salió en su día para Android 7, y ahora que ya tenemos la ROM de Android 8, pues la tenemos aquí en formato .tgz, ¿vale? Tgz. No es versión zip, es Tgz, lo digo por muy importante, simplemente tenéis que descargaros el Mi Flash, que es el punto número uno, descargar la ROM, que pesa unos giga, un giga y treinta y cuatro, si no me equivoco, desde el enlace de Mega, y un enlace alternativo. Los dos enlaces son los mismos, ¿vale? Uno aquí lo subió un usuario de HTC Mania, y este lo subí yo como enlace alternativo por si se caía o algo, ¿vale? Para no dejar colgado el tutorial. Y bueno, el WinRar, que el WinRar al día de hoy creo que está en casi todos los ordenadores, que es para descomprimir la ROM que tenemos. Bien, después no tiene misterio, simplemente, lo único que tenemos que hacer es poner el teléfono en modo fastboot, conectarlo al PC, y mediante, bueno, que se me mueve esto, y simplemente conectándolo al PC, pues, y el programita Mi Flash, vais a ver ahora en PC, que es muy sencillo, ahora pasaremos al ordenador para que veáis que no tiene ningún tipo de misterio. Así que, bueno, como os digo, lo más importante de este tutorial es tener una copia de seguridad, sí o sí, porque dentro de Mi Flash hay dos opciones. Una, que te dice si quieres borrarlo todo, o si quieres guardar los datos de usuario. Hay gente que, pues, bueno, prefiere darle a clean al, o sea, limpiar todo y hacer una instalación limpia. Estupenda, por mi bien. Pero hay gente que no quiere borrar sus aplicaciones, ni quiere borrar sus configuraciones, o a lo mejor sus fotos, sus vídeos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que si le da a Save User Data, se supone que mantiene todas tus aplicaciones y configuraciones. Se supone, pero en el grupo del MIA 1 he visto gente que ha utilizado esa opción y se lo ha borrado todo. Así que mi recomendación es que tengáis una copia de seguridad siempre en el ordenador, en la nube, donde queráis. Pero que sí o sí tengáis una copia de seguridad. No se tarda nada, no sé, pues guardáis lo más importante que tengáis en el ordenador, conectéis el cable, se hacéis una copia de seguridad y listo. Bien, una vez que tengamos esto, pues yo voy a apagar el terminal para ponerlo en modo fastboot, que esto ya lo expliqué en su momento, pero bueno, lo voy a hacer otra vez que no importa. Y ahora pasaremos al ordenador para que veáis que el proceso es muy sencillo y que no tiene ningún tipo de complicación. Así que bueno, vamos a empezar poniendo el terminal en modo fastboot, que es apagándolo. Lo primero, evidentemente. Vamos a apagarlo. Bien, y una vez apagado, simplemente tenemos que pulsar el volumen bajo y el de power. Lo dejamos pulsado. Soltamos, cuando vibre, y ya tenemos el modo fastboot. Bien, con este modo, ya pues conectándole el cable, ¿no? El típico cable que viene, evidentemente, ¿vale? A nuestro ordenador nos lo debe reconocer mi flash, que es la siguiente parte del tutorial, que vais a ver ahora, para ver cómo se flashea la ROM. Así que bueno, vamos a pasar en el PC y vamos a ver qué tal. Bien, ya estamos en PC y estamos viendo el tutorial escrito, aparte de este que es el vídeo, evidentemente. Es para que tengáis las dos. Y el GIF que os decía, ¿vale? Uno es descargar el mi flash, que estáis viendo aquí. Pues nos vamos directamente a esta URL, la copiamos, segundo botón, y abrir en una pestaña nueva. Se nos va a abrir el foro de miui.com. Y a nosotros lo que nos interesa es donde pone download link, ¿vale? Descargar enlace, le damos a clicker, que es descargar. Y aquí, esto es una cosa muy importante, que esto hay gente que ha tenido problema, pero bueno, os lo explico por si no estáis muy familiarizados con el tema. Le dais a guardar archivo, lo vamos a poner, por ejemplo, pues mira, dentro de la carpeta, ¿vale? Para no liaros. Y lo vais a ver aquí. Esto cuando se descarga, hay un fallo, no sé por qué, que se llama mi flash setup.msi. Y aquí al final pone htm. Esto lo vamos a borrar, porque esto es un lío. Vamos a borrarlo todo y vamos a dejar simplemente .msi, ¿vale? Que son las siglas del instalador, para poder instalarlo. Lo que hacemos es, pulsamos encima y le damos, bueno, en mi caso sale reparar porque ya lo tengo instalado, pero vosotros le da a instalar, 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 instalar. Y si os salta un aviso en rojo, como diciendo, los controladores no están firmados, lo instaláis igual, ¿vale? Porque esto es muy importante, porque si no, no vais a poder hacerlo. Bien, una vez que lo tengamos instalado, yo lo voy a dar aquí a cancelar porque ya lo tengo instalado, nos vamos a descargar la ROM, ¿vale? Que siguiendo mi tutorial vais a encontrar dos enlaces, que es de Mega, este que ya estaba subido en el foro de HTC Mania. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Y le damos aquí a descargar, ahora cuando aparezca, le damos aquí en rojo a descargar. Una vez que lo tengamos descargado, nos va a salir esto, que es tshot-images.zip. Lo que vamos a hacer es darle al segundo botón, esto previamente con WinRack instalado en el ordenador, y le damos a extraer, en la última opción de la carpeta, instraer en tiso, etcétera, etcétera, ¿sale? Le damos aquí, nos lo extrae, vamos a esperar un poco, ya que suele tardar unos minutos. Bien, vamos a dejar el tutorial aquí de fondo, para que sigamos los pasos. El WinRack, como os decía, ¿vale? Que el WinRack es con el que estoy descomprimiendo. El teléfono en modo fastboot, que es lo primero que hemos hecho. Y ahora, esto es muy importante. Vale, una vez que tengamos aquí, vais a ver todos estos archivos que estáis viendo aquí, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí. Pues lo único que tenemos que hacer es conectarle el teléfono al PC, ¿vale? Por fastboot, que ya tenemos el modo fastboot. Y ahora pulsamos en select y buscamos la carpeta donde se ha descomprimido el firmware, que contiene los archivos .img. Vale, pues nosotros le damos al Mi Flash, le damos a select, buscamos la carpeta de la instalación, que en este caso es instalación limpia, Oreo, y la carpeta T-Shop, y le damos aquí, aceptar. Esto es lo que va a flashear el teléfono, ¿vale? En mi caso, si yo le doy a Refresh, que ahora mismo no lo tengo conectado, se va a quedar así, en blanco, no tiene absolutamente nada. Pero voy a coger y voy a conectar el terminal para que veáis cómo funciona y ver que sale, ¿no? Evidentemente no lo voy a flashear porque mi intención no es flashearlo ahora, porque estoy contento con lo que tengo, pero para que veáis cómo funciona. Bien, a ver, voy a conectar el Xiaomi. Vale, listo. Y si le doy aquí a Refresh, me tiene que salir una serie de numeritos aquí en el cuadrado. Vamos a esperar un poco, que suele tardar, la verdad. A ver, ahora nos responde. Os lo digo que tengáis un poquito de paciencia porque el programa muchas veces se cuelga, se cuelga cuando vas a buscar la instalación, ¿vale? No es que se cuelgue a mitad de instalación. Bien, y aquí lo estáis viendo, ¿vale? Entonces, este es mi teléfono. Si yo le doy a Flashear, se flashea y me instala, o sea, me carga la instalación entera de la ROM. Y esto que está aquí abajo es muy importante. Clean All es si queremos borrarlo todo, o sea, tener el teléfono de fábrica, pero con Android 8. Y si le damos a Save User Data, nos guarda, supuestamente, todos los datos. Que, como os digo, mi recomendación es que siempre tengáis una copia de seguridad. Bien, si le damos a Flash All, esta barrita aquí que pone Progress, se pondrá en verde y ya flasheará el terminal. Luego el terminal se reiniciará y ya tendréis la instalación limpia del terminal. La pena es que no puedo hacerlo en tiempo real, porque, como os digo, estoy contento con lo que tengo, con la Google Can, con el método. Tampoco soy un ansias de salta a una actualización y la tengo que instalar sí o sí. Y, bueno, pero como os digo, si queréis instalar Android 8, pues, para mí es la forma más rápida, la que utilizamos casi todo el mundo, creo yo. Y la más fiable, por así decirlo. Así que, bueno, pues simplemente espero que con este vídeo haya ayudado a más de uno, a que si no le salta la actualización a Android 8, o quiera volver al terminal o por algún motivo Android 8 desde que salió y tal, pues ya sabéis que con este método podéis hacerlo. Así que nada, chicos, espero que este tutorial os haya ayudado. Si os ha ayudado, dadle a like, comentadme cualquier problema que tengáis antes de hacer el proceso en los comentarios, que yo siempre, siempre, siempre miro los comentarios y siempre intento contestar a todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.